¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Rezbel, bienvenidos a Top Show. Hoy les tengo una cápsula muy especial, muy esperada por todos los amantes de la quita americano. Un perrazo verdaderamente. Así es que quédense conmigo porque tengo un invitado muy especial, un conocedor de muchos años de esta raza. Y sé que les va a encantar esta entrevista. Quédense conmigo. Antes de continuar con esta cápsula, quiero agradecer su patrocino a mis amigos de Natural Gourmet. Un excelente alimento para tus perros. Mis cachorros y mis perros adultos comen Natural Gourmet. Aquí están los datos para que tú puedas contactarlos. Ellos están en toda la República Mexicana. Están también presentes en todas las tiendas Petco y en algunas clínicas veterinarias. Amigos, como les comenté desde el principio, ya me encuentro aquí y no quise dejar pasar esta oportunidad. Ya se tiene que ir mi amigo, lo vamos a hacer algo más rápido porque se va al Distrito Federal, Ciudad de México. Hoy terminamos aquí en esta exposición, pero yo dije, es uno de los mejores criadores de esta raza con una experiencia enorme. Ustedes lo van a escuchar ahorita. Y dije, no me puedo dejar pasar esta oportunidad para que ustedes lo conozcan. Mi tocayo, mi amigo, manejador profesional y criador de esta hermosa raza. Gracias por estar aquí con nosotros en Top Show. Gracias, amigo. Estamos a la orden. Háblanos un poquito, tocayo, de esta raza. ¿De dónde viene? Un poquito de su historia. Yo sé que eres una enciclopedia, pero vamos a hacerlo lo más resumido y lo más conciso posible. La gente le encanta esta raza y quieren saber de él. Háblanos un poquito de esta historia, de esta raza. Ok, mira, pues vamos a platicar lo básico. Es una raza de origen japonés que fue conservada como patrimonio nacional. De hecho, sigue conservándose como un patrimonio nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial se dividió la raza entre el Akita japonés y lo que es ahora el Akita americano. ¿Por qué? Porque era una raza que difícilmente podía salir del país. Era una raza que era exclusivamente del imperio japonés y que, como les comenté, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes la sacaron de contrabando y empezaron a hacer esta raza un poco con mezclas de mastines, de pastor alemán, de tosa japonés, que es otra raza. Y de ahí viene mucho el temperamento de este tipo de perros, aunque el japonés original, que solamente existe en tres colores, que es el rojo uragido, con cara blanca, el tigrado y el blanco completo. Eso hay que mencionarlo porque mucha gente los confunde o mucha gente dice, ay, tengo mi Akita japonés y tiene manchitas y es este pintito y no hay tal color. Por si es un perro de ese tipo y de esas características, es un Akita americano, con más talla y más volumen. Entonces, se tramitan papeles para registrarse en Estados Unidos, se autoriza la raza y se convierte en una raza independiente, que no precisamente los japoneses la reconocían hasta últimamente. Entonces, ellos siguen conservando su origen de su raza, con sus tres colores originales, y que es más ligero, más pequeño, con la mitad de peso y con el temperamento muy fuerte también, ¿verdad? El temperamento se debe porque gran parte de la historia que nos habla de Japón, nos dice que los samuráis primero lo usaban como perro de batalla y aparte lo usaban para cazar osos. Entonces, para ellos era muy importante que estos perros fueran robustos, pesados y con un temperamento muy fuerte, porque pues difícilmente iban a poder tener enfrentamiento con un animal de este tipo, ¿no? Top Show Bueno, pues bastante interesante, Tocayo. Platícanos, por favor, si puede ser una raza que pueda convivir con la familia. Es una raza, podemos decirlo, que exótica por su color, por su belleza, por su pelaje, por su tamaño, por su temperamento. ¿Pueden convivir con toda la familia? Sí, son perros a diferencia de las demás razas, son perros como místicos, como todo lo oriental, con temperamentos diferentes, no muy comunes. Son perros muy tranquilos, son perros que no hacen ruido, perros que son de un solo propietario, de una sola familia. Pueden convivir perfectamente con la familia y con los niños de la familia, pero son perros muy territoriales y muy celosos de su lugar donde ellos viven, ¿no? Difícilmente van a poder convivir con gentes extrañas o con otro tipo de niños, porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, voy a comprarme a quita y llega un niño de la calle y lo agarra. El perro no va a estar muy acostumbrado y no le va a encantar eso, ¿no? Pero a los gentes de su familia, los perros dan la vida por ellos. Son perros muy fieles, son perros muy limpios y son perros, pues aparentemente ustedes lo pueden ver y físicamente muy bonitos y muy robustos. El estándar lo marca, tienen que ser pesados, tienen que ser robustos. Y a diferencia de otras razas, son perros muy tranquilos, muy, muy tranquilos, pero tienen un temperamento muy fuerte con otros perros. Te hemos estado viendo aquí, Tocayo, en estas imágenes como manejador. Nos dijiste en la cápsula pasada que tienes años de manejador y, bueno, eso se nota y se sabe en el medio aquí en el que nos desarrollamos nosotros. ¿Cuántos años tienes como criador de esta raza? Bueno, como criador creo que toda la vida mis papás incursionaron dentro de esta raza en los 60's y fueron los primeros ejemplares que hubo aquí en México y de ahí se empezaron a importar muchos más ejemplares porque es una raza físicamente atractiva. Los colores, si ustedes pueden ver que hay mucha variedad de colores, pero no hay un aquita exactamente igual a otro en cuanto a marcas y manchas, a menos que sea un blanco completo o un rojo completo con mascarita, pero la mayoría de aquitas pintos, de aquitas con cabezas oscuras, son diferentes y eso los hace muy atractivos a la vista y son perros muy bonitos. La calidad de pelo es diferente, es un perro de doble capa, aislante al agua, son perros que originalmente son para estar en la nieve, ¿verdad? y que son perros que en determinado momento van a poder adaptarse al clima que tenemos aquí, que es frío, calor y todo eso, ¿no? Pero sin ningún problema, son perros muy resistentes, muy fuertes. Tocayito, yo sé que tienes ya un poquito de prisa porque hay que llegar a casa después de cuatro días de exposición, además traes perros que hay que atenderlos también, hay que darles su tiempo y su espacio. Aquí han estado pasando todos los datos de mi tocayo, el señor Raúl Telechea, para que ustedes puedan contactarlo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí está mi tocayo. Te agradezco, tocayo, este tiempo y además tu experiencia con la raza. Al contrario, estoy a la orden, te agradezco que me tomes en cuenta, que me consideres como tal y pues les repito, es una raza muy bonita, después de que ustedes lleguen a convivir o a tener alguna quita, va a ser difícil que puedan acostumbrarse a otro tipo de perros. El señor Raúl Telechea, criador de Aquita Americano, uno de los mejores criadores de Aquita Americano, manejador profesional y además mi amigo Itocayo. Gracias, tocayito. Un gusto, amigo. Gracias por todo. Yo soy Raúl Resbel y esto es Top Show y ustedes amigos ya lo saben, si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Natural Gourmet presentó. ¡Gracias!